El folclore despidió con un hasta luego a uno de los grandes en la región, el maestro Pacho Vanguera. Fue un congestor cultural importante en el Pacífico colombiano, era oriundo de Guapicau. En su trayectoria musical integró varias agrupaciones folclóricas y en todas se destacó por ser un excelente percusionista. Su profesionalismo le permitió recibir varios y grandes reconocimientos en eventos nacionales, como el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, al igual que en concursos internacionales y demás. Bueno, buenas noches. La muerte del folclorista Vanguera, Pacho Vanguera, es una pérdida bastante grande para nosotros, para todos los cultores, todos los gestores, ya que el rey del Kununo fue reconocido a nivel nacional e internacionalmente, llevó nuestro folclor a nivel de todo el mundo, por demás decir que también participó de la orquesta del gran maestro Gualajo, ese gran intérprete de la marimba, que le damos nuestro respeto, y de parte de la Dirección Técnica de Cultura, de nuestro señor alcalde, Listera Alboreda Torres, y de todos los gestores, cultores de nuestro distrito, nuestras más sinceras condolencias a toda su familia. Olaya Cuero además dijo que en el 31º Festival Folclórico del Litoral Pacífico, que se estará llevando a cabo del 13 al 17 de julio, se realizará un homenaje póstumo al maestro Pacho Vanguera por su aporte a la música del Pacífico colombiano.